Hola, ¿cómo están? Bioneros de vuelta. Hoy, siguiendo con las enfermedades mentales, vamos a hablar acerca del duelo. Veremos que no siempre es una enfermedad, pero veremos cuándo sí se puede convertir. Y si bien es porque tú acabas de perder a alguien, lo lamento mucho, espero este video te traiga por lo menos algo de confort o algo de alivio. Y si tienes dudas, comentarios, quieres decirnos algo, déjalo en los comentarios y te contestamos en cuanto podamos. Espero les guste. Entonces continuamos ahora con duelo. Quiero empezar con una frase de la doctora Kathy Shear. Ella dice que el duelo es en lo que el amor se transforma cuando perdemos al ser amado. Y que como otras formas de amor, el duelo puede llevar a cambio y crecimiento personal. Y esta es una diferencia muy clave que hay con la depresión. Mientras que la depresión es una enfermedad que nos causa únicamente discapacidad, nos causa daño y no mejora nuestras vidas, el duelo, por más doloroso que sea, no es hasta cierto punto una enfermedad. El duelo puede tener un componente normal y natural. Y es justamente este componente el que vamos a estar analizando. Ahora lo podemos considerar como parte de los trastornos de ánimo que ya vimos también en el video de duelo, el pasado. Pero, de nuevo, el duelo puede no ser una enfermedad, puede ser una respuesta normal. Y aquí tenemos ahora un fragmento de algo sobre la muerte del mayor Sabinas. Evidentemente, él describe algo sobre la muerte del mayor Sabinas cuando su padre muere. Y justamente tiene esta sensación, o pasa por este duelo. Dice, padre mío, señor mío, hermano mío, amigo de mi alma, tierno y fuerte, saca tu cuerpo viejo, viejo mío, saca tu cuerpo de la muerte. Saca tu corazón igual que un río, tu frente limpio en que aprendí a quererte, tu brazo como un árbol en el frío. Saca todo tu cuerpo de la muerte. Amo tus canas, tu mentón austero, tu boca firme y tu mirada abierta, tu pecho vasto y sólido y certero. Estoy llamando, tirándote la puerta, parece que yo soy el que me muero. Padre mío, despierta. Y aquí vemos muchas de las características que diferencian al duelo de la depresión. Podemos ver que aquí Jaime Sabines está desesperado, pero el enfoque de su tristeza no es su propio sufrimiento, sino la tristeza de haber perdido a su papá. Y vemos también que él lo que desea es reunirse con él. Él no desea morir, o no desea por lo menos morir solamente por su sufrimiento, sino que desea estar otra vez con esta persona que amó tanto y que en este momento ha perdido. Y aquí esto es, si quieren lean todo el poema, es muy bonito, y narra cómo él va perdiendo a su papá porque tuvo cáncer de pulmón. Y es muy conmovedor ver todo por lo que pasan ellos, su familia y él, y el proceso de adaptación. Ahora, cuando nosotros tenemos un duelo, a diferencia de la depresión, el duelo tiene una ambivalencia, o sea, tiene tanto emociones negativas como emociones positivas. Entonces, entre las negativas encontramos mucho enojo. El paciente está enojado, ya sea con la vida, por haberle quitado a la persona que él amaba, y también con las circunstancias. Puede estar enojado también con la persona porque se haya ido, con él mismo por no haber hecho suficiente para haber mantenido a esta persona. Hay mucha sensación de culpa. Puedo sentirnos culpables por, a lo mejor, reírnos de algo, estar felices. Puedo sentirnos culpables de que estamos comiendo, disfrutando, durmiendo, mientras esa persona murió. Puedo sentirnos también culpables por, de nuevo, no haber hecho suficiente por esa persona. No haberle dicho algo que queríamos decirle. No haber estado lo suficiente con esa persona. Ansiedad por no saber qué va a pasar con nuestras vidas, qué estará pasando con él o con ella, etc. Y también vulnerabilidad. O sea, nosotros teníamos esta concepción de nuestra vida con esa persona. O incluso si no era parte de nuestras vidas ya, es difícil enfrentarse a esta realidad de que llegará un punto en el que nadie va a estar. Nadie de los que queremos y conocemos, ni siquiera nosotros mismos, ya vamos a ser parte de esta vida. Y entonces eso nos genera estas sensaciones muy intensas y muchas veces muy negativas. Pero es relativamente frecuente que estas personas al mismo tiempo, en este mismo periodo, se ha mostrado incluso en el primer mes, que pueden tener también muchas emociones positivas. Pueden sentir mucho amor por esta persona. Y justamente muchas veces el amor lleva a estos sentimientos negativos. Puede tener mucho orgullo de recordar qué es lo que hizo con esa persona, qué es lo que había logrado la persona, cómo habían tenido su relación, qué tipo de relación tenían y se sienten verdaderamente orgullosos. No es solamente estas emociones negativas. Pueden sentir alivio, francamente alivio porque la persona falleció. Ya sea porque estaba sufriendo mucho, porque lleva mucho tiempo en cama, con dolor, con falta de aire, etc. O pueden incluso sentirse alivio por ya no tener que cuidar a esta persona. A fin de cuentas, cuidar a alguien enfermo es muy gratificante, pero también es extremadamente desgastante. Y entonces el paciente siente alivio por ya no tener que cuidarlo y por recuperar su vida. Y de nuevo tenemos esta oleada, que el alivio lleva a la culpabilidad. Cuando son emociones completamente normales. Pero el hecho de no entender que tenemos esta dualidad, tanto emociones positivas como negativas, que usualmente están acompañadas en el duelo, pueden inclinar la balanza y hacer que el duelo se convierta ahora sí en algo patológico. Algo que solamente incluya las emociones negativas y que puede ir básicamente destruyendo nuestras vidas. Y lo que es frecuente y lo que es más bien indispensable en el duelo es el replanteamiento. A fin de cuentas, cuando estamos enfrentados al duelo, es porque perdimos algo muy valioso. Y al perder algo muy valioso, tenemos que replantearnos desde cómo es nuestra vida, cómo es nuestro futuro, hasta quiénes somos nosotros mismos. Y definirnos ahora sin ese amor tan grande que teníamos y sin esa persona que antes nos acompañaba. Y el replanteamiento tiene que ser el objetivo final del duelo. Ahora, yo no les voy a decir porque, de hecho es un mito, ahorita lo vamos a ver. No hay una temporalidad específica. O sea, no podemos decir, ah, es que debe durar seis meses y ya después es algo raro. No. De hecho, el duelo probablemente dure toda la vida. O sea, toda la vida vamos a tener algunas de estas emociones positivas y negativas en respecto a esa pérdida tan grande que tuvimos. Y toda la vida nos vamos a estar replanteando y vamos a estar adaptándonos a esta pérdida. Pero eso no significa que podamos quedarnos en el punto en el que estamos, solo enfocarnos en nuestras emociones negativas y no salir adelante, por decirlo de alguna manera. Entonces, este replanteamiento debe llevarnos tarde o temprano, con el paso del tiempo, hacia otra vez estar estables en nuestras vidas. Y también entre las emociones positivas puede estar el humor, acordarnos de algo que nos pasó con esa persona, algo chistoso que hacía y que nos genera risa y nos genera felicidad. Ahora, ¿qué podemos esperar? Cuando nosotros tenemos este impacto, perdemos algo. La doctora Kubler-Ross ya lo describió hace mucho tiempo. Estos cinco pasos en el duelo. Y aunque ahora sabemos que es un proceso muy, muy complicado y tiene muchas otras emociones, pasos y compromisos que hay que hacer, Estos todavía siguen siendo los fundamentos básicos de qué es lo que podemos esperar, qué es lo que vamos a tener nosotros u otra persona cuando esté en un duelo y qué son las principales características que podemos tener. Entonces, primero, usualmente tenemos la negación. Este momento en el cual no queremos aceptar que la realidad es así. Entonces decimos, no, no, esto no está pasando, no puede ser así. No puede ser cierto esto que me está pasando. Luego tenemos la ira, enojarnos, tratarnos de enfrentar la realidad, tratar de cambiarla y decir que es injusto, gritar, maldecir, destruir cosas. Luego viene la negociación. La negociación es este proceso de tratar de negociar de alguna manera con la realidad. Es que ya sea con una figura superior, por ejemplo, con Dios, decirles que si me devuelves a esta persona o si haces que esto cambie, voy a hacer esto y aquello y te prometo ir a la iglesia o te prometo donar a la caridad. O con la realidad, decir es que si yo hiciera esto, a lo mejor esto no estaría pasando, etc. Luego viene la depresión. Esta depresión no es igual al trastorno depresivo mayor que vimos en el video pasado. Simplemente es un estadio de tristeza intensa en el cual las emociones negativas son más marcadas que las positivas. Y por último viene el proceso de aceptación. El momento en el que decimos, pues esta es la realidad. Así tendrá que ser el resto de mi vida. Y continuamos. Ahora, a pesar de que usualmente leemos y vemos que están en orden, estos fases no están en orden. Podemos empezar por la que sea y saltar después a la que sea. No vamos a estar en la misma cantidad de tiempo en cada una. Hay personas que están mucho más en negación y en ira y otros están mucho más en depresión. Hay algunos que casi no pasan por negociación, etc. Entonces cada cerebro y cada persona tiene procesos diferentes. Y sin importar en cual vayamos, podemos regresarnos, ir hacia adelante, saltarnos dos. O sea, tenemos una mezcolanza de todos estos. Y es normal que nos pasen todos estos en diferente medida y en diferente temporalidad. Pero por todos estos es normal que pasemos. Y eso también es muy importante entender. Cuando nosotros mismos o alguien más está en duelo, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Y si estoy muy enojado, si estoy muy triste, saber que eso es normal y que eso es algo por lo que tengo que pasar. También para las personas que están con nosotros. Tienen que saber que esto es lo que nos va a pasar, que esto es lo que vamos a estar experimentando. Y entender y ser pacientes con eso. ¿Qué otras cosas o qué características conductuales podemos tomar cuando muere esa persona? Es muy común hablar con el difunto y pedirle consejos. Es muy común otorgarle a ciertos objetos físicos, desde las estrellas, alguna prenda, algún lugar geográfico, las fotos, hablar con ellas y otorgarle características del difunto. Consultarlos. Preguntarle qué les parece esto o aquello. Preguntarles qué deberíamos hacer con nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestra relación, con cualquier cosa de nuestra vida. Y tratar de ponerle a ese objeto físico esa esencia de la persona que perdimos. Es también muy común adoptar sus costumbres. Entonces, si a esa persona, por ejemplo, le encantaba un disco o le encantaba un tipo de música o un tipo de vestimenta, ahora nosotros lo adoptamos y también tenemos esos gustos musicales, ese tipo de ropa, etc. De nuevo, para tratar de agarrar esta esencia de la persona que perdimos y ponerla en algo que todavía existe y que todavía está en el mundo real. Y por supuesto, también es completamente normal asumir conductas religiosas. Ir más a la iglesia, rezar más, tener un santuario en tu casa, etc. Entonces, de nuevo, todas estas son conductas completamente normales que no tienen por qué ser evaluadas ni ser tratadas. Solamente cuando ya nos estamos enfocando en conductas que nos lastiman o en emociones puramente negativas por demasiado tiempo, entonces sí estamos mutando tal vez a un trastorno depresivo mayor, como vimos en el video pasado. Pero no, todo esto es completamente normal. Hay otras personas que no reaccionan exactamente igual, que pueden estar muy introvertidas, no hablar, no llorar. También esas son cosas normales que suceden durante el periodo del duelo. Asociado a este duelo por tantas personas que se dedican a esto y que tal vez no tienen tanta formación, hay muchos mitos. A fin de cuentas, todos lo hemos experimentado y los que no, lo vamos a experimentar tarde o temprano. Entonces, como todos lo sabemos y todo nos ha pasado, ya tenemos mitos que generan mucha presión en las personas que están pasando por este momento y están muy vulnerables. Entonces, nosotros les imponemos cómo creemos que debe ser el duelo y podemos generar en ellos más estrés y muchas veces que se vayan a un duelo patológico. Entonces, el primero, el más común, bueno, no sé si es el más común, pero a mí me tocó mucho. El no debemos sentirnos mal porque la muerte es algo natural. Entonces, tú porque estás triste es natural. O tú porque estás triste te vas a reunir con él después en el cielo o donde ustedes quieran. Entonces, esto es un mito. Es normal que nos sintamos mal porque perdimos algo muy valioso. Y aunque esté en el cielo, aunque esté todavía con nosotros, aunque lo vayamos a ver después o aunque lo que sea, es completamente normal sentirse mal por haber perdido a alguien tan importante. Segundo mito, debe durar seis meses o menos porque si no es patológico o es una enfermedad. Esto también es falso. El duelo puede durar hasta dos años. De hecho, hay personas que años después todavía reportan tener todavía estos datos de duelo. El duelo puede durar el tiempo que nosotros queramos. Ahora, lo que sí hay que vigilar una vez más es que no tenga solo un enfoque en las emociones negativas porque eso ya puede ser trastorno depresivo mayor y que no genere una limitación tan importante de mi vida. O sea, si estoy muy triste, si me hace falta esa persona, si pienso en esa persona todo el tiempo, pero puedo ir a la escuela, puedo ir al trabajo, como me baño, me levanto, etc. Tercero, las personas que lo expresan tienen un duelo saludable. O sea, el que llora, berrea, grita, rompe, ese es el que está bien. Y el que está callado no llora y no pasa nada. Ese se lo encapsula y las emociones encapsuladas lo hacen sentir mal. Le va a dar cáncer. Eso también es falso. Hay personas que tienen un duelo mucho más expresivo y hay personas que tienen un duelo mucho más introvertido, por llamarlo de alguna manera. Todos los duelos en este sentido son normales. Tanto llegar y aventar cosas y romper cosas mientras, no sé, no lastimemos a otras personas. Como el que nunca habla de eso y nunca llora en frente de otros o nunca llora para nada y nunca demuestra nada. Solamente son maneras diferentes de enfrentar esa situación y cada persona tiene su propia manera. Y si alguien nos pide que lo hagamos de otra manera, podemos decirle, sabes que no, esta es mi manera y así decido lidiarlo yo. Y el tienes que superarlo. El que te diga, no, es que no puedes estar así. Haz cosas. Yo entiendo por supuesto que es por ayudar a esa persona. Pero luego hay que darle tiempo a esa persona para que solito vaya teniendo su proceso psicológico, mental y espiritual que es necesario en estos momentos de duelo. Y debemos tener mucho cuidado porque si no está bien tratado y si estas presiones, estos mitos o la falta de apoyo hacen mella en esta persona, puede llevar a un trastorno de presión mayor y por supuesto en ese momento a un suicidio. Ahora, cuando el duelo ya no es sano, entonces cuando si ya me estoy pasando y lo que me está sucediendo necesita una intervención médica o de un psicólogo o de un tanatólogo. En este momento voy al médico y ¿qué me va a hacer el médico? Hay algunos cuestionarios, principalmente el inventario de duelo complicado que yo contesto y al contestarlo yo sé que tan probable es que mi duelo ya no sea sano. Y aquí tenemos algunas de las preguntas. Entonces, nosotros vamos poniendo ¿qué tan frecuente nos pasa? Anhelo a la persona que murió, siempre, a menudo, algunas veces, rara vez o nunca. Por supuesto, mientras más tiempo haya pasado de que sucedió la pérdida y más puntuación tengamos, pues más probable es que ese duelo sea complicado. Pienso tanto en la persona que ha fallecido que me resulta difícil hacer las cosas como las hacía normalmente, los recuerdos de la persona que murió me trastornan, siento que no puedo aceptar la muerte de la persona fallecida, no me puedo creer que haya sucedido, me siento aturdido, desde que él o ella murió me resulta difícil confiar en la gente, etc. Evidentemente, cualquiera que ya haya pasado por estas situaciones tan dolores y tan difíciles, sabrá que casi todas estas emociones son comunes en los primeros momentos del duelo. Es tanto el impacto y es tanto el dolor que tenemos todo lo que este cuestionario tiene. Incluso dolores en la zona del cuerpo que esa persona tenía sus síntomas, siento que la vida está vacía sin la persona que murió, etc. Todo esto pasa y pasa frecuente y pasa de manera muy intensa. Pero de nuevo, si ha pasado mucho tiempo, tengo una alta puntuación en el cuestionario y mi vida ya no la puedo llevar a cabo como la llevaba antes, esto nos sugiere, aunque no hace diagnóstico preciso, nos sugiere que estamos teniendo problemas con la manera en la que enfrentamos esta muerte del ser que nosotros amamos. Y bueno, este es un video mucho más corto, espero que les ayude a saber si lo que ustedes están pasando es normal o no y que sepan cuándo acudir con su médico. Pero de nuevo, no se dejen presionar, lo que ustedes están sintiendo y lo que ustedes están pasando ya es de por sí muy difícil. Háganlo como ustedes puedan, busquen ayuda si creen que necesiten ayuda y también cuenten conmigo para lo que necesiten. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado y lo hayan entendido, espero les haya traído alivio si es que tenían este problema y como siempre yo no sé cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. Gracias.